En Puerta Reforma Electoral Será en el transcurso de las próximas semanas cuando al interior del Congreso del Estado se analice ahora sí en serio una serie de iniciativas de reforma electoral que de ser aprobadas y publicadas antes del próximo mes de octubre deberán entrar en vigor para el proceso electoral concurrente del 2024 y decimos que los diputados ahora sí deberán entrar al análisis en serio de este paquete de propuestas porque el tema los agarró a media feria ahorita les interesa más saber quiénes asistirán al palenque al foro de las estrellas qué toreros van a lidiar próximamente o simplemente a dónde se irán a divertir hasta el momento con mucho ánimo protagónico cuando algunos se les pregunta por este paquete de reformas solo han dado respuestas y declaraciones a bote pronto sin conocer a fondo el texto la exposición de motivos el análisis y mucho menos el espíritu de las iniciativas afortunadamente a partir de la próxima semana ya sin la distracción de las fiestas de abril nuestros legisladores locales podrán darse ahora sí el tiempo de sacar los pendientes entre ellos este paquete de reformas electorales cuando lo conozcan realmente podrán dejar de opinar con ligereza ante los medios de comunicación todo este paquete de reformas ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!